Una mañana al despertar Dice abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no era amor Perdí mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Ay amorcito Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no era amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Puse luto en mi cama Gracias.